Música Te he visto Señor, en las voces de todas las cosas, yo creí oír tu palabra, que me hablaba de ti, que me hablaba de ti, certeza de saber que hablas, certeza de saber que oyes, certeza de saber que el diálogo contigo se expresa. El buen Dios nos permite reunirnos para celebrar la Eucaristía en este domingo, el primero del mes de agosto. Nos reunimos para orar por ustedes, especialmente los que tienen quebrantos de salud, los que por imposibilidad en el país donde se encuentran no tienen la facilidad de una celebración eucarística próxima. A veces la misma vida laboral agitada nos impide participar, por eso que sea un servicio de evangelización, de formación en la fe, está Eucaristía, que en ningún momento reemplaza la celebración de tu Eucaristía en la parroquia de manera presencial, recibiendo el pan de la vida. Oremos por tantos hermanos que viven la realidad del desplazamiento, la migración por la violencia, por la falta de oportunidades en sus países porque hay inestabilidad política. Saben concretamente de qué países hablamos, los encomendamos con todo cariño. De manera particular oramos por la salud de María López de Ortega en California, el eterno descanso de Héctor Manuel Chaboya Aceves y Antonio Ortega, y los difuntos de la familia Martínez Puerto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La fuerza espiritual que Dios comunica a la vida, esté con todos ustedes. Reconozcamos que sin Dios somos tremendamente débiles. El ser humano, de manera equivocada, piensa que en su dinero, en su formación académica, en su fuerza incluso física, encuentra todo el sostén y la seguridad de su vida. Y descubrimos que hay muchas situaciones, muchas circunstancias, que sólo podemos llevar con la fuerza espiritual, la fuerza moral que nos da el Señor en nuestra vida. Pidamos perdón por ignorarlo, por no recurrir a Él, o por buscar nuestra fuerza, no sé en el dinero, en las realidades del mundo. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sin mirar en la mentira, lo vacío de nuestras vidas, nuestra falta de amor y caridad. Hoy, perdóname, hoy y por siempre, sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, Hoy regreso arrepentido y vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos para que restaure los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de la Eclesiastes. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave desgracia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia, son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Los siembras año por año como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde la ciegan y se seca. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con Él en gloria. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros, la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. No sigáis engañándoos unos a otros, despojados del hombre viejo con sus obras y revestidos del nuevo, que se va renovando como imagen de su Creador hasta llegar a conocerlo. En este orden nuevo no hay distinción entre judíos y gentiles, circuncisos e incircuncisos, bárbaros y hecitas, esclavos y libres, porque Cristo es la síntesis de todo y está en todos. Palabra de Dios. Le hablan a tu Señor. Yo creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios, creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Amigos, el Señor esté con ustedes. Yo con nuestro Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le contestó, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo Jesús mirando a la gente, Guardaos de toda clase de codicia frente al dinero. Pues aunque uno en la vida ande sobrado de bienes, su vida no depende de ellos. Y les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una grande cosecha. Y empezó a hacer cálculos, ¿qué haré? No tengo donde almacenar una cosecha tan grande. Y se dijo, Haré lo siguiente, derribaré los graneros, y construiré unas bodegas más grandes y almacenaré todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Tírate a la cama, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, Hombre necio, esta noche se te va a pedir la vida. Todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el hombre que amasa riquezas para sí, pero no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Una de las relaciones esenciales en la vida no es solamente con las personas o con nosotros mismos, sino con las cosas materiales, los bienes y el dinero, el Dios de esta tierra. Y uno puede tener una relación frente a los bienes, una relación sana, serena, libre. O uno puede tener frente a los bienes una relación enferma, de posesividad, de codicia, de miedo a perder lo que se ha acumulado y de la codicia, de seguir acumulando más. La Biblia es especialmente cuidadosa y totalmente clara y exigente cuando habla de que no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. O se sirve al Señor de la Biblia, el Dios Abá de Jesucristo, o se sirve al pequeño Dios de esta tierra, pero el servicio a uno excluye necesariamente al otro. No puedes prenderle una vela a Dios y otra vela al mundo, por ahí no es. Luego encontramos entre las cartas de Pablo, concretamente a Timoteo, capítulo 6, versículo 10, una frase que nos impresiona por su radicalidad y que uno dice parece que fuera en contravía del criterio o el parecer común de la gente. Afirmará San Pablo en carta dirigida a Timoteo, le dice que el amor desmedido al dinero es la raíz de todos los males humanos. El amor desmesurado al dinero es la raíz de todos los males humanos. Uno encuentra verdades como estas, que por amor desmedido al dinero uno miente. Que uno finge cariño frente a una persona para sacarle dinero. Que a veces finge una fidelidad conyugal a una mujer o a un hombre para obtener lucro económico. Que por amor desmedido al dinero familias muy unidas se han dividido y se han peleado hasta el punto de irse a demandas judiciales. Que por amor desmedido al dinero matrimonios que se quisieron otrora hoy se separan con gran dolor y demandas de separación de bienes. Que por amor al dinero entre amigos se aparentan lealtades. Estoy contigo, te apoyo, pero este ya no es el gerente, el importante, el dueño de la empresa, el dueño de este capital. Simplemente no estamos. Descubre uno que por amor al dinero se vende el cuerpo mujeres y hombres. Descubre uno que por amor al dinero se estafa a otra persona, se le engaña o peor aún se extorsiona, se le amenaza con un daño físico o moral para obtener un lucro económico. Por amor al dinero se roba y por amor al dinero suena duro decirlo, se mata. Esto ha sido de siempre. Y ese es ese rostro oscuro de los bienes que el Evangelio nos pone en alerta y en advertencia. Hoy con ustedes quisiera presentarles siete grandes verdades sobre el dinero en el entendido de que si se maneja bien es una gran sabiduría y una bendición y una bendición para la vida. Pero si se maneja mal es maldito trae sufrimiento inenarrable a la propia vida. Una primera verdad que quisiera compartir con ustedes es esta el dinero es necesario. Vivimos en un mundo que se ha construido alrededor del dinero. Tú tienes que comprar comida y pagarla con dinero. Tú tienes que pagar tu salud con dinero. Tu arriendo la administración de tu casa el sostenimiento de tu carro los seguros médicos de salud no sé qué las vacaciones toda la manutención de la vida se ha construido sobre el flujo de dinero y esto no lo podemos nosotros negar. Sería una ingenuidad hablar de que el dinero no es necesario. El mundo teme perder dinero cuando hay una depresión una recesión económica. Piensa en el 2008 en los Estados Unidos y en Europa piensa en la gran recesión de los años 30 en el siglo pasado cuánta gente se suicidó cuánta gente sufrió porque no había ese flujo de capital monetario en las economías y en la sociedad en general. El dinero es necesario. Una segunda verdad el dinero es el Dios del mundo. suena fuerte esta afirmación pero mucha gente qué hay que hacer cuánto pagan cómo es la vuelta yo lo hago nos vendemos sin pararnos en principios éticos desde que haya dinero de hecho hay una afirmación de la sabiduría popular una afirmación con cierta perversidad que afirma todo ser humano todo hombre tiene su precio como que fuéramos mercancía y él fuera el dueño nuestro como que uno no tuviera dinero sino que el dinero lo tuviera a uno Jesús no habló nunca de dinero para él de hecho él no manejaba la bolsa del dinero en el grupo de los discípulos lo manejaba Judas y saben cómo terminó Jesús fue muy libre muy tranquilo frente al dinero y a veces nosotros es la alegría de guardar acumular acumular y hablar con los amigos y alardear compré esta sociedad compré esta finca adquirí esta empresa tengo acciones en tal lugar compré estos dólares estos euros están capitalizando se nos pasa la vida alardear o simplemente en servir al dinero trabajar para él trabajar para él en el fondo el dinero no te sirve a ti tú sirves al dinero a quien le quedará lo que has acumulado tercera verdad que nos pone a pensar el dinero ejerce una poderosa fascinación sobre el corazón humano lo seduce entendemos que la vida que tú eres feliz si tienes dinero que tú eres un pobretón un desgraciado un desgraciado si no tienes bienes materiales que tú eres exitoso en la vida si tienes mucho que tú eres un fracasado si no tienes nada ese chip está ahí en el disco duro de nuestra mente metida desde la infancia la vida es para acumular la vida es para conseguir no hay nada más importante en la vida que por ejemplo ganarse una lotería hacer empresa gerenciar tu empresa los programas concursos todos se gratifican en televisión se gratifican con dinero y asociamos mucho eso abundancia de bienes eres feliz escasez de bienes eres un desgraciado un infeliz ¿saben qué? cuando uno sacerdote conoce con cierta hondura el alma de las personas o de las familias de todos los estratos socioeconómicos a veces descubres pero tiene esta familia este individuo todo lo que el mundo dice que le va a ser feliz ¿por qué no lo es? ¿por qué no lo es? ustedes ven revistas criollas en Colombia internacionales que hablan solo de dinero fortuna los más ricos del mundo las empresas más grandes las de más utilidad el ser humano le canta hace veña y si quieren se arrodilla ante el Dios mamón el Dios dinero Jesús en eso fue muy tranquilo y fue muy libre pero habría una cuarta sabiduría que nos pone a pensar la abundancia de dinero cambia el corazón humano hay personas con mucho dinero muy buenas muy generosas bendito sea el Señor saben utilizarlo con sabiduría bendito sea el Señor pero veo que en no pocas personas el dinero nos cambia el corazón por ejemplo padre yo tengo una seguidilla de afirmaciones de palabras todas por la letra E el dinero a uno lo enorgullece la persona fueron 10 hermanos consiguió plata es exitosa laboralmente y en el contexto de sus 10 hermanos reuniones de familia habla más durito pide más comida regaña más fuerte a mí que me atiendan de primero si no le hace cuenta la persona que fue levantada con mucha humildad con mucha pobreza ahora ha conseguido dinero cambia el tono de la voz la mirada decimos en la sabiduría popular mira por encima del hombro camina pisando más fuerte camina pisando más fuerte es más tiesa yo no sé si es una cirugía de columna vertebral pues la persona es como más tiesa entonces mira y es yo no sé si es operación de cuello no sé puede ser también eso el dinero por la letra E a veces nos endurece el corazón mientras tuvo poco dinero ayudaba era solidaria ahora que tiene mucho es durita no que trabaje es una persona perezosa yo ahora no puedo hice unas inversiones y sin darnos cuenta nos volvemos calculadores para ayudar duritos para colaborarle y compartir con generosidad a otras personas por la letra E además de enorgullecer uno endurecer el corazón tres a veces nos enseguece nos vuelve personas de conveniencia ves un vendedor en un semáforo y empiezas a regatearle la venta de un dulce de una fruta de una verdura tú vas en tu carro y uno regateándole a quien está al sol y al agua sin seguridad social en una forma de subempleo en estas ciudades de América Latina y uno enseguecido es que le va a sacar más barato que él tiene necesidad déjeme yo le regateo eso es endurecer el corazón y si quieres por la letra E envilecer el corazón no le regatees a un pobre es con el sudor con el lapo de sol la lluvia si haciendo el diario vivir si ese día no vende no come y tú vas en tu carro con tu trabajo no sé qué no lo hagas no lo hagas el dinero empobrece a veces el corazón porque te vuelve desconfiado receloso empobrece tus relaciones humanas alguien se te acerca y tú piensas es por interés para pedirme una ayuda económica y ya tengo la frase cantada es que ahora no puedo estoy muy apretado económicamente es una inversión tengo unas deudas que bailan en la lengua las excusas para no ayudar no te dejes cambiar el corazón por la letra E el dinero a veces nos esclaviza tú no tienes bienes los bienes te tienen atrapado a ti tú no eres dueño de nada las cosas de este mundo que no respiran no tienen un corazón que lata no tienen vida y sin embargo te atrapan y tú vives para ellas y todo el día trabajas y te dice tu esposa descansa no necesitas trabajar no necesito hacer dinero necesito invertir en esta empresa pero disfruta tus hijos disfruta tu hogar date tiempo no trabajes un domingo descansemos busquemos al señor vamos a no no tengo que trabajar tengo que trabajar tengo que conseguir tengo que conseguir el dinero esclaviza en cadena por la letra E el dinero a veces se entristece no es el pasaje del joven rico cuando le dice señor quiero seguirte hazlo vende lo que tienes y sígueme cumples todos los mandamientos y dice que el chico frunció el seño dio media vuelta y se marchó triste porque amando el dinero lo amaba más que amando a Jesús y no lo siguió por la letra E el dinero a veces enferma porque una persona hizo una mala inversión estas acciones bajaron este de la rienda no me quiere pagar tengo este dinero interés paga diario cuenta gota y no me no me ha pagado los intereses de este mes que voy a hacer y la persona es neurótica enferma porque no ha sin necesidad no ha recibido los réditos de su dinero a interés al final por la letra E descubrimos que el dinero más que una fascinación es el gran espejismo del mundo yo veía con mucho agrado un programa biografías en un canal esto es de historia internacional y me llamaba la atención la tragedia de artistas cantantes famosos líderes públicos líderes políticos que tenían fama prestigio dinero el mundo a sus pies y terminan todos divorciados drogadictos depresivos y no pocos con suicidio y es un canal completamente laico esa serie que daban hace unos años biografías me llamaba la atención quinta sabiduría que nos pone a pensar hoy el evangelio es tajante no sirvas a Dios y al dinero no le prendas una vela a Dios y otra al mundo por ahí no es Dios es celoso de nuestro corazón la fe es monoteísta no politeísta yo voy a misa pero exploto hoy estos días una persona aquí en la parroquia padre una fulana una señora la más piadosa del mundo de Eucaristía y presta dinero a un interés de usura absolutamente de usura el 10 el 20% del capital en un mes un interés absolutamente agiotista de usura para que uno se da golpes de pecho para calmar la conciencia esto hay que decirlo el dinero es excluyente con el amor a Dios porque el amor a Dios nos cambia la vida vamos cerrando nuestra reflexión en una sexta y penúltima regla de oro digamos que el Señor nos invita a mirar con sabiduría los bienes materiales píngalos disfrútenos pero no le entregue su corazón y por el contrario nos invita algo muy bello poner toda nuestra confianza en Dios recuerdan los pasajes evangélicos que se nos dice no te angusties tanto cuido de los lirios del campo de los pájaros del cielo acaso los cabellos de tu cabeza no están contados porque te angustias tanto no vas a agregar más tiempo a tu vida no vas a añadir una hora a tu existencia no te preocupes por el mañana que cada día trae sus propios afanes Jesús permanentemente nos exhorta a una plena confianza en la providencia en Dios Padre que es lo más seguro en la vida vivir de providencia de confianza en que Dios nos provee o vivir del dinero es más seguro vivir de la providencia en Dios pero nadie quiere vivir de confianza en Dios uno lo dice de palabra pero no quiere tener seguro aquí en el bolsillo aquí en mi tarjeta mi dinero plástico mi tarjeta débito o crédito en mi cuenta de ahorros los dólares en la casa no sé uno quiere creer en eso el Señor nos invita a buscar fundamentalmente frente a las inseguridades materiales busquemos trabajemos consigamos el dinero utilicemoslo bien sirvamos a otro todo eso está bien pero no le entreguemos el corazón ahí es donde nos equivocamos termino con esta séptima y última sabiduría Jesús dice algo que yo he comprobado en mi vida busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura Jesús no nos dice busca primero la añadidura y luego el reino de Dios no la añadidura vendrá después vean mis hijos yo no lo digo porque a veces hablar en primera persona puede resultar un discurso vanidoso pero la vida demuestra a uno una verdad suprema cuando tú trabajas con sincero corazón por Dios por Dios por las almas no te faltará nada nada en lo material perdónenme que les diga algo a mí en comunicaciones nuestro proyecto de evangelización lleva nueve años y voy a decir algo perdónenme si suena vanidoso nunca les pedimos dinero les pedimos siempre oración padre entonces la gente que trabaja con usted los camaraderos la producción los ardotes todo esto es gratuito a todos hay que pagarles pero Dios provee hoy pidámosle al Señor claro trabajemos claro paguemos gastos claro disfrutemos con lo que nos para el dinero pero no le entregues el corazón la vida no es tan larga y el dinero ni te da la eternidad ni te da la salvación del alma por el contrario cuando tengas un poco más o a veces sin tener un poco más desde tus limitaciones siente la alegría de dar la alegría de compartir la alegría de ayudar a otros y con esto termino el día de nuestra muerte yo no seré dueño del dinero que guardé de las propiedades que atesoré el día de la muerte solo seré dueño de aquello que compartí con generosidad y alegría de corazón amén hagamos nuestra profesión de fe creen que Dios es Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor y Salvador que nace de María Virgen muere en una cruz resucita sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna si lo creemos hemos hecho la profesión de nuestra fe ahora presentemos con confianza nuestras súplicas y digamos Padre bueno escúchanos Padre bueno escúchanos por la Iglesia para que siempre trabaje e impulse las cosas de Dios roguemos al Señor Padre bueno escúchanos por los gobiernos de las naciones para que promuevan la justa repartición de los bienes en favor de los pobres los necesitados y menos favorecidos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos por nuestras comunidades para que entre ellas surjan las vocaciones de la vida religiosa y sacerdotal roguemos al Señor Padre bueno escúchanos por todos nosotros y nuestras intenciones para que luchemos por un mundo mejor viviendo los valores evangélicos roguemos al Señor Padre bueno escúchanos estas súplicas Padre bueno y las que cada uno tiene en su corazón te las presentamos por Cristo nuestro Señor Amén de adoración de adoración escógeme y tómame para alabarte a ti yo solo quiero cantar para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor yo solo quiero cantar para ti Señor y mi vida entregar como ofrenda de amor oremos santifica Señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual conviértenos en oblación perenne para ti por Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario darte gracias Padre Santo porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia ofreces tu perdón e invitas al pecador a recurrir a tu indulgencia muchas veces nos hemos apartado de ti y por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper y ahora mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres confiando más plenamente en el Espíritu Santo por eso admirados y agradecidos cantamos santo 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 es el Señor Dios del universo lleno se san el cielo y la tierra de tu gloria hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo santo santo eres en verdad es Señor que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ello la fuerza de tu espíritu para que sean el cuerpo la sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomade y comede todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros asimismo al terminar la cena tomó el cáliz y lo dio a sus amigos y les dijo tomade y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el gran misterio de nuestra fe así así pues al hacer el memorial de tu hijo nuestra pasca y nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su gloriosa venida te ofrecemos Dios fiel la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya división guárdanos en comunión de fe y amor con nuestro papa francisco nuestro obispo ricardo sus obispos auxiliares ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con santa maría la virgen madre de dios san jose su esposo los apóstoles san juan bautista de la salle nuestro patrono en la parroquia hoy es domingo pero es un día muy grande si no fuera domingo recordaríamos al patrono de todos los sacerdotes en el mundo ese gigante un hombre muy pobre y muy humilde pero un gigante del espíritu san juan maría bautista vianey el santo cura de ars que con los santos y con nuestros hermanos difuntos compartamos con quienes confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido el que vive eternamente por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos confiados oremos al buen dios padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males padre bueno concédenos paz a nuestro mundo para que ayudados por tu amor vivamos libres del pecado protegidos de toda codicia y de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo jesús que has dicho a tus discípulos la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y según tu promesa concédenos paz y unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con todos ustedes compartámonos un saludo de paz que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón porque grande es su amor por mí porque grande es su amor por ti es tan grande que no puede imaginarlo la razón la razón cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros y danos la paz este este es el cordero de Dios el es quien quita el pecado las codicias desmedidas que hay en el corazón humano señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme cuerpo y sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna Señor toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten más ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor tendré mis manos sin cansancio tu historia tu historia entre mis labios mi fuerza en la oración llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten más ganas de vivir donde falte la esperanza donde falte la alegría simplemente por no saber de ti oremos oremos acompaña siempre Señor con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor les pedimos a ustedes siempre la oración que regalo tan grande el que tiene a Dios lo tiene todo lo demás son añadiduras y no faltan llegan esas añadiduras denos siempre el regalo de su oración para ser dóciles a lo que el Señor nos pide con esta obra de evangelización en medios de comunicación y en medios digitales el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Nuestra Madre la Virgen descuide y acompañe a todos que recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María ven ven con nosotros a caminar Santa María ven ven con nosotros a caminar dale clic en me gusta suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos de los nuevos Gracias por ver el video.